Sin duda que hay una dinámica política nacional y en el contexto de América Latina que viene siempre impulsada y reimpulsada por los sectores dominantes. Podríamos decir, el saldo de la conducción política en nuestros países, en Partido Nacional de Argentina, tiene que ver con una fortaleza de las derechas para producir hegemonía. Y también de ciertas debilidades de las alternativas. Entonces, ahí se da un tipo de mixtura. Pero después hay un conjunto de producciones, yo digo territoriales, para poder pensarla en un sentido muy amplio. Lo territorial puede ser la mixtura entre universidad y la producción de determinados colectivos culturales vinculados al cine, no universitarios. Estamos pensando en esa dirección. O cómo pensamos el proceso de financiarización de la economía, la relación entre la deuda en los sectores populares, las financieras en términos de trama de opresión, desde economistas que no están en la academia, con sectores de economistas que sí efectivamente están habitando cátedra en distintos lugares del país. La problemática, entre comillas, de género, el nuevo sujeto, con esa potencia disruptiva, no se puede pensar desde un lugar único, ni desde un lugar único en la academia, y tampoco exclusivamente desde la academia. Entonces, la apuesta de género es a pensar desde esa perspectiva transversal, en código de lo múltiple, y una apuesta a construir de lo diverso. No como eslogan, porque después hay que desarrollar una metodología de trabajo muy rigurosa para poder producir estas novedades.